Están todas del otro lado como locas. Como locas las fans, te voy a contar. Es español. Arrancó de muy, muy chiquito a los 11 años en un programa que, en realidad, un concurso que se llamaba Euro Junior y él quedó finalista, segundo terminó. Como cantante, Mika. Como cantante. Porque también después vino a trabajar acá como actor y hizo la segunda parte de Violeta, así que... La rompió, y se vino a vivir a Buenos Aires. Así es. Así es, las fans mueren por el Dalma. Lo corren, lo buscan, se lo quieren tatuar. Vamos a presentar al bombonazo de Diego Domínguez. Bueno, bueno, bueno. Gracias por la presentación. ¿Dónde tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Acá? Acá, en el verde. Perfecto. Este tema es tuyo. ¿Tomó mate? Este tema es mío. ¿Está dulce o medio dulce? Está dulce o medio dulce. Me lo voy a buscar a él. Está amarguísimo y a ti no te va a gustar. Está bien. ¿Tomás mate? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te acostumbraron? Sí, me acostumbraron. Es mucho. ¿Hace cuánto quitas en la Argentina, Diego? Y voy a hacer casi...